Cine Fundación, la fundación del futuro del cine. Aquí están ustedes dos este año representando obras y etapas de trabajo distintas. Tú ya tienes una carrera detrás, pero claramente mucho también por adelante. Primera reacción, ¿qué sientes que vas a poder tú, Yulene, construir allá gracias a esta invitación en el atelier? En dos palabras, ¿qué es el atelier? El atelier es como una curaduría de proyectos que están en desarrollo. Es una selección de todo el mundo, en la cual invitan al director y al productor a tener encuentros con distintas personas de la industria, productores, sobre todo productores franceses, agentes de ventas, distribuidores y cualquier otra persona de la industria que esté interesada en tu proyecto. Se publica un catálogo donde se da información de las películas que están en desarrollo y la gente interesada hace citas contigo y tú haces citas con la gente que te interese para tratar de que ese proyecto arranque de la mejor manera, como un proyecto más sólido, que consiga aliados, por ejemplo, coproductores, en este caso con Francia, es una oportunidad importante. Y por otro lado, más allá de la dinámica práctica ya estando en el festival, que son estas citas de trabajo, creo que ser parte del atelier te da una especie de sello de reconocimiento para que la película no pase desapercibida, digamos, tenga cierta atención en cuanto esté terminada. Va a haber, por lo menos la gente del Festival de Cannes, supongo que la tendrá que ver, le dará seguimiento y esa ayuda mucho, creo, hoy en día que hay una competencia tan grande, se hacen tantas películas en México y en todo el mundo, que esas pequeñas distinciones ayudan mucho a que los proyectos resalten. Es interesante porque, obviamente, haces un cine muy autoral, muy exigente, también con recursos bastante controlados, y aquí hablamos finalmente de cita de industria, etc. No hay una dimensión paradójica o al revés, es muy sano, digamos, ¿cómo lo ves? Pues mira, comparando, por ejemplo, el resto de proyectos que estamos en el atelier, efectivamente, cuando ves los presupuestos, hay un poco de todo. O sea, mi película, efectivamente, es de las que tiene una producción más barata y más pequeña, pero está a la par de otros varios proyectos, sin embargo, también hay proyectos mucho más grandes, de millones de euros, digamos, pero creo que justo, sobre todo para películas que son pequeñas en cuanto a producción, ayuda mucho que tengan este empuje de salida, que sean conocidas y que empieces a tener relaciones, sobre todo con el mercado, que es lo que lamentablemente luego hunde a nuestras películas, como que ya no es un tema de calidad, sino de comerciabilidad, ¿no? Entonces, si eso lo empiezas a trabajar desde el principio y empiezas a tener esta relación con agentes de ventas, distribuidores, pues las películas van a estar más arropadas una vez que se terminen. Y que, insisto, ya no es tanto de que también te quedó tu peli, sino que tanto se va a poder vender, que tanto va a poder llegar a un mercado internacional, más allá de los festivales, que pueda verse después en una exhibición comercial en salas o ventas en plataformas digitales o televisión. Y luego esa es la parte más compleja, incluso para las producciones grandes, no es nada más una cosa de dinero, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que estamos buscando ahí, ojalá. Pero ahí, bueno, vamos a intentar entrar en un tema un poco, en donde todos no queremos necesariamente entrar, que es más o menos la polémica que hubo alrededor del estreno de Amat Escalante, ¿te acuerdas de esto? Que, bueno, esta película todavía no existe, o solamente en tu mente enfermo. Ajá. Sí, sí. Y ya tiene el sello, Festival de Cannes, Cine de Autor, no sé qué. Entonces, para el público básico, ah, cine aburrido, cine que no voy a ver, obviamente. Para los profesionales que exhiben, cine no rentable. Sabes, todas estas cosas, no es finalmente un círculo que puede ser virtuoso, porque como bien lo dices, es el cine mexicano que más se ve al exterior, y no solamente en el circuito de festival, como muy bien lo dijiste. También son las únicas películas que se venden al extranjero, pero que aquí hay un miedo tremendo. Finalmente le pusiste a tu bebé, antes de nacer, un sello de que tú vas a vivir una vida difícil. Sí, sí, sí. Creo que ese sello lo traen las películas, independientemente del sello de Cannes o no. Por ejemplo, cualquiera de mis películas es claro que no son películas comerciales. Incluso esta película, creo, se prevé que sea quizás una película un poco más agradable para el público, porque tiene cosas más atractivas en cuanto a producción, hay más personajes, hay algo de acción incluso y algo de género. Pero creo que no hay que hacernos huelles. Yo hago cine de autor y punto. En cambio, el sello por lo menos de que digas, ok, cine de autor, pero reconocido en Cannes, eso sí te abre una posibilidad de ventas y de distribución. Digamos, dentro del universo cine de autor o cine no comercial, llamémoslo, efectivamente ya estás en un nicho bastante limitado en el mercado. Pero si estás en ese nicho limitado y tienes un sellito como de calidad, que no solamente es de calidad, Cannes también te da un sello como de mercado, ¿no? Es decir, películas como de Apichaponguera Zetacul, que es un director bastante complejo para el público, aún así tienes su sello de Cannes, entonces de pronto te lo puedes encontrar en Netflix. Entonces sí hay ese sellito que te puede lograr ayudar a saltar un par de peldaños, ¿no? Pero bueno, el mercado pues está en su nivel probablemente más complicado desde siempre y cada vez nos va a costar más trabajo, eso que ni qué. Pero creo que pues hay que tirarle a estar en esos nichos, esos nichos no necesariamente son malos, ¿no? No todas las películas le tienen que llegar a todo el mundo, no todas las películas tienen que estar en Netflix. Podemos sobrevivir con pequeños grupos que al final no son tan pequeños, estamos hablando de miles de personas, ¿no? Decenas de miles de personas, quizás cientos de miles de personas, si nos va bien. Pero bueno, creo que con eso se puede sobrevivir sin tú sacrificar tu calidad y lo que te interesa hacer como artista. Y ahora, durante una semana vas a estar presentando el proyecto, son como citas... Uno a uno, citas de media hora. Y repetir todo el tiempo la misma cosa, convencer, ¿lo temes? ¿Ya lo hiciste varias veces esto? No muchas veces, pero con este proyecto ya lo hice en otra ocasión en un mercado en el Festival de Mar del Plata. Es algo similar. Y pues sí, tienes que aprenderte tu choro completo en inglés, lo cual no lo facilita, evidentemente. Pero somos un equipo conjunto. La invitación es también abierta al productor. En este caso son dos productores, Pablo Simbrón y Rubén Imás, que somos un equipo que ya hemos trabajado juntos los tres en otras ocasiones. Entonces, pues ahí cuando yo me quedo corta, ellos entran al quite. Pero sí, es una dinámica bastante cansada, tienes muchas reuniones. Son carismáticos ellos también, entonces... Son carismáticos. Los tres, wow.